La economía española empezará a crecer a partir del tercer trimestre de este año. Así lo ha asegurado en el Congreso el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, durante su intervención en la Comisión de Economía para presentar el informe anual de la entidad que preside. Los meses transcurridos de 2013 parecen confirmar que la peor fase de esta segunda recesión ha quedado atrás. Las mayores caídas del producto se produjeron a finales del año pasado. Y los últimos datos apuntan a una moderación en la contracción del PIB, que a finales de año, incluso a partir del tercer trimestre, podría dar paso a tasas positivas de crecimiento. Linde ha valorado de forma positiva la flexibilidad que ha dado la Comisión Europea a la senda de consolidación fiscal al señalar un objetivo de déficit del 6,5% para 2013 y del 5,8% para 2014. Este margen adicional permitirá suavizar el impacto contractivo a corto plazo del ajuste fiscal sobre la actividad. El gobernador ha señalado que no puede haber recuperación económica sin recuperación del crédito y que esta última no puede ser producto de normas administrativas y sí gracias al saneamiento y reforzamiento del sistema financiero. Para Linde, el gran esfuerzo de saneamiento y provisiones hecho por la banca en 2012 y la disminución del riesgo inmobiliario permite decir que el sector podrá afrontar las necesidades de provisiones que puedan presentarse en 2013 y 2014. Asimismo, ha pedido una mayor seguridad jurídica porque también es la base para recuperar el crecimiento económico, estimular la inversión y crear empleo. Tiene la palabra el nombre de UPyD, el señor Anchuelo.